Vamos a aprender cómo nosotros podemos estar inmersos en su presencia, cómo podemos ser cobijados por su presencia y quiero empezar definiendo la palabra bautismo, la palabra bautismo significa inmergir, es decir, tomar algo o a alguien y meterlo dentro de un líquido hasta que quede completamente cubierto, eso significa bautismo, eso haciendo una analogía a inmergirnos en Cristo, haciendo una analogía a estar lleno de Dios, lleno de su presencia hoy a través de esta serie vamos a introducirnos en Cristo Jesús, vamos a introducirnos en Cristo Jesús, para qué, para quedar completamente cubiertos de Él, amén, vamos a quedar completamente cubiertos de Él, la palabra de Dios nos enseña que hay personas que están afuera de Él y hay personas que están dentro de Él, Colosenses 4, verso 5 dice, anden sabiamente para con los de afuera anden sabiamente para con los de afuera, aprovechen bien el tiempo con los de afuera es decir, hay personas que están afuera, es decir, hay personas que están afuera de Dios, están afuera de Cristo amén y primero de Tesalonicense 4, verso 12 dice, a fin de que os conduzcamos honradamente para con los de afuera la palabra de Dios, la palabra de Dios deja claro que hay personas que están afuera de Dios, están afuera de Cristo y manda a los que están dentro de Dios, dentro de Cristo, manda a tener determinado tipo de comportamiento para con los de afuera, amén, ustedes que están dentro de Dios, dentro de Cristo cubiertos totalmente de Dios compórtense honrosamente con los que están afuera, de manera digna del llamamiento, amén de manera digna del llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros pero también la Biblia dice que podemos estar en Cristo es decir, dentro de Él segunda de Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo esa preposición quiere decir dentro de Él si alguno está dentro de Cristo es una es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas si estás en Cristo verdaderamente las cosas viejas pasaron es decir, aquellas cosas que tú hacías cuando estabas afuera de Él cuando tú estabas afuera de Dios cuando yo estaba afuera de Dios yo hacía cosas que me mantenían en una vida vieja en una vida obstinada en una vida de terquedad en una vida de pecado de esclavitud en una vida de oscuridad pero inmediatamente yo acepté a Cristo en mi vida yo entré a Él y entonces Él me hizo una nueva una nueva persona amén Romanos 8, verso 1 dice ahora pues no hay ninguna condenación no hay condenación para los que están en Cristo no hay condenación para los que están dentro de Cristo no hay condenación ni acusación ni sentimiento de culpa si tú realmente estás dentro de Cristo amén las personas que están en Cristo han aprendido a tratar con su pasado saben que hay cosas en su pasado que ya no se pueden arreglar y sabes que ellos dicen yo ahora estoy en Cristo y aquella persona ya murió aquella persona ya no existe yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y para los que están en Cristo Jesús no hay condenación amén para aquellos que estamos en Cristo Jesús no hay condenación no la hay yo no sé yo no sé qué cosas negativas tú hiciste en el pasado de pronto tú dices es que yo me metí en el hogar de aquellos hijos de aquella mujer pero es que tú no conocías a Cristo Jesús tú no estabas dentro de Él tú estabas donde afuera de Él y cuando nosotros estamos afuera de Cristo nosotros podemos hacer tantas locuras una vida de tanta oscuridad tantos errores tanto dolor tantas heridas maltratamos y somos maltratados engañamos y somos engañados pero era porque estábamos donde fuera afuera de Él estábamos afuera de Cristo pero ahora estamos dentro de Él y al estar dentro de Él es como si Dios con la sangre de su Hijo en una pizarra donde se escribieron todos nuestros pecados Dios Dios tomara el sacrificio de su Hijo y no por nuestra propia obra no por nuestros propios méritos sino por la sangre de Jesús Dios cogió y borró todo aquello malo borró todo aquel pecado toda esa vida de dolor ¿por qué? porque ahora no estamos afuera sino dentro de Cristo Jesús la palabra bautismo tiene que ver con que nosotros debemos inmergirnos en Cristo Jesús no es el mero acto de entrar a las aguas sino lo que representa en el mundo espiritual un acto simbólico con una connotación fuerte espiritual que nos enseña muchas cosas la primera el bautismo en Cristo cubre nuestra desnudez estar desnudos es estar a la interperie no estar cubiertos cuando nosotros estamos a la interperie quiere decir que no estamos protegidos y al estar a la interperie el enemigo tiene acceso para destruir nuestra vida una cosa es cuando nosotros estábamos afuera de Cristo que estábamos a la interperie que no teníamos quien nos defendiera que estábamos en una depresión en una inestabilidad emocional pero una vez entramos a Cristo Jesús la palabra de Dios dice ahora estamos vestidos de él estamos vestidos de Cristo ya no estamos a la interperie la Biblia dice que aquellos que fueron bautizados en Cristo se han revestido de él una cosa era cuando yo estaba fuera de Cristo estaba la interperie menospreciado una cosa era cuando yo estaba fuera de él yo vivía una vida de derrota de fracaso de frustración las tinieblas tenían acceso para destruir mi vida una vez yo entro a Cristo yo soy revestido de él es como si yo me vistiera de Cristo y a su nombre y al ponerme este vestido hey escucha yo estaba abandonado mis padres me dejaron mi papá me abandonó mi mamá me dejó pasaron situaciones duras donde yo quedé desamparado yo quedé desnudo quedé a la interperie pero una vez Cristo puso sobre mi vida su vestido una vez yo entré a la cobertura de Dios entonces yo digo por la palabra aunque padre y madre me abandone con todo Jehová me recogerá ya no vivo y a su nombre ya no vivo escucha bajo la legislación de un mundo que tiene acceso para destruirme ahora la palabra de Dios lo dice claramente dice si alguno está en Cristo es una nueva criatura algunas legislaciones operaban en mi contra cuando yo estaba fuera de Cristo pero una cosa es estar afuera de él y otra cosa es estar dentro de él cuando estoy dentro de él la palabra de Dios dice el que es nacido de Dios el diablo no lo puede tocar aquello que me destruyó en el pasado aquello que acabó con mi familia aquello que acabó con mi vida ahora el precio esto es otro precio ahora es al precio de la sangre de Cristo y dice la palabra de Dios que cuando el ángel de la muerte entró a Egipto para matar a los primogénitos dice que el pueblo de Dios estaba lavado con la sangre que tipifica el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y ahora mi vida está sellada y escondida en Dios y el diablo no la puede tocar y a su nombre Dios nos ama a todos Dios nos ama a todos la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo si o no Cristo vino al mundo no solamente por unos y por otros no Cristo vino al mundo por toda la humanidad amén o no amén pero la palabra de Dios dice la luz vino a este mundo y algunos amaron más las obras de maldad las obras de las tinieblas que a Dios amén o no amén y la palabra de Dios dice y a los que creyeron a los que los recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios es decir aunque el amor de Dios es para todos y la invitación de Dios es para todos sólo algunos creyeron en Dios sólo algunos determinaron revestirse de Cristo Jesús de su sacrificio todos éramos culpables delante de Dios ninguno puede tirar la primera piedra todos estábamos en el mismo escenario de condenación pero dice y a los que creyeron pero dice y el que no cree ya es condenado es decir yo no sé qué ruta de pecado de maldad yo no sé en qué situación tú estuviste inmerso lo que sí sé es que por el bautismo en Cristo Jesús Él te cubre ahora y Dios no te ve ahora por tus buenas horas o por lo bueno que tú puedas hacer Dios te ve por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros y a su nombre la palabra de Dios dice y Jehová Dios hizo para el hombre y para su mujer escucha escucha esto para que hubiese una túnica de piel tuvo que haber un sacrificio tuvo que haber alguien que perdiera su vida un sustituto que derramara su sangre cuántos están aquí todavía las túnicas de pieles que Dios hace las hace de un animal que Él tuvo que matar para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva ese animal es sustituir es tipología representa a Cristo Jesús ese animal que muere representa el sacrificio de Cristo Jesús cubriendo a Adán pero también cubriendo a Eva maridos mujeres que están aquí la sangre de Cristo tuvo poder para limpiarte a ti pero también tiene poder para limpiar a tu pareja los pecados que por la gracia de Dios hoy tú fuiste descubierto con la sangre de su hijo esa misma sangre tiene el poder de cubrir los defectos de tu esposa de tu esposo Dios está cuidando la familia en esta mañana Dios está cubriendo el hogar esta mañana yo no sé por lo que tú estás pasando quizás era porque estabas afuera de Dios pero si estás dentro tú te estás vistiendo de Cristo Jesús y estás cogiendo a tu familia y la estás metiendo en la cobertura del corazón de Dios y por más por más que el enemigo quiera hacer algo en contra de tu vida y de tu hogar tu familia está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar aleluya aleluya pero hay algo bien tremendo aquí muchos padres quieren tapar la vergüenza del pecado y de la maldad de su familia y de sus hijos y eso fue lo que trató de hacer Adán como buen como buen esposo trató de cubrir el pecado de su esposa pero lo hizo con unas hojas que no pudieron solucionar lo que estaba pasando en un hogar muchas veces las soluciones que nosotros tenemos con respecto a los problemas del hogar son terrenales son naturales provienen de nuestras emociones de nuestros sentimientos pero no del corazón de Dios Dios muchas veces tiene que decir padre de familia quítate de en medio que yo voy a tratar personalmente a tu hijo porque algunos padres se ponen en el medio y le impiden a Dios que Dios trate con su familia Dios no es alcahueta de nadie y Dios ama más a tus hijos que todo lo que tú pudieras amarlos y Dios ama más a tu familia más de lo que tú pudieras amarlos cuando Adán fue insuficiente para cubrir la necesidad y el pecado de su familia y estaban desnudos delante de Dios Dios mató un cordero Dios mató un animal y los cubrió a los dos solamente el bautismo en Cristo Jesús puede hacer posible que aquel pecado y que aquella situación de tu familia sea sea consumido por el sacrificio perfecto que no podemos hacerlo ninguno de nosotros por nuestros familiares yo sé que tienes problemas con un hijo que tienes problemas de adicción cualquiera que sea yo sé que tienes problemas con un marido que tienes problemas de adicción cualquiera que sea pero te estoy dando las claves en esta mañana cubre los de Jesús ponle la tapa la cobertura del sacrificio de Cristo Jesús deja que la sangre que habla mejor que la sangre de Abel limpia el pecado limpia el pecado de tu familia la palabra de Dios dice en Romanos 6 3 4 dice acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados dice todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte wow la Biblia dice acaso no saben ustedes que cuando una persona desciende a las aguas en el bautismo en Cristo Jesús acaso no saben ustedes que un suceso espectacular espiritual está pasando es que aquella persona al levantarse de allí escucha esa persona está siendo sepultada juntamente con Cristo primero esta persona está siendo sepultada juntamente con Cristo permítanme le voy a explicar esto el texto dice un momento dice porque somos sepultados juntamente con el para muerte por el bautismo a fin escucha a fin de que como Cristo también resucitó de los muertos dice la palabra de Dios por la gloria del Padre así también nosotros andemos en una vida nueva somos sepultados en el bautismo de Cristo es decir nosotros somos inmersos sumergidos en el cuerpo de Cristo en su sacrificio en su muerte somos crucificados casi literalmente con él en la cruz del Calvario él nos llevó juntamente con él morimos allí y ahora cuando él se levantó entre los muertos también nos levantó a nosotros juntamente con él wow escucha escucha esto la persona que tú eras cuando estaba afuera de Cristo ya murió ya le dieron santa sepultura lo que la gente está viendo en ti ahora que estás en Cristo Jesús es una nueva criatura la persona que fue enterrada con Cristo Jesús en ese bautismo ya no es la misma que ustedes están viendo ahora ya no es la misma que ustedes están viendo ahora quien dice la gente que es él los que no te conocen en Cristo Jesús dicen un chismoso disociador adúltero los que no te conocen en Cristo pueden decir cualquier cosa de ti según lo que tú eras antes de entrar a Cristo Jesús los que te conocen ahora en Cristo Jesús saben que ya tú no eres la misma mujer de antes saben que ya tú no eres el mismo hombre de antes saben que aquello que tanto te llamaba la atención de correr detrás de una dos y tres mujeres ahora tú aborreces eso que tanto amabas un día porque porque es que tú fuiste sepultado juntamente con Cristo el secreto mi querido hermano es que nosotros estemos dentro y no fuera dentro y no fuera de amén ok vamos hacia la libertad esta mañana vamos a hacer dos cosas para ir hacia la libertad esta mañana dos cosas uno vamos a creer vamos a creer pero vamos a creer correctamente la biblia dice en hechos 8 36 38 que un hombre iba en su carroza y dice que un apóstol se le pone al lado de la carroza escucha que él está leyendo acerca de Jesús en el profeta Isaías y él le dice entiendes lo que estás leyendo dice no como lo va a entender si no hay nadie que me que me lo explique y él dice si quieres yo te puedo explicar y este hombre le dice oye en este suceso bíblico está hablando el profeta de él mismo o está hablando de Jesús y entonces le presenta a Jesús pero un punto que me llama la atención es que esa predicación no quedó allí la biblia dice que este hombre notó este hombre notó que había agua este hombre notó que había agua y le dice mira ahí hay agua que impide que yo sea bautizado porque él sabe Felipe le está preguntando y le está diciendo es necesario estar dentro de Jesús no se puede estar fuera de Jesús mucho menos cuando este mundo malvado perverso maligno hay tantos tantas cosas terribles estamos en tiempos malos en tiempos peligrosos tenemos que estar dentro de Jesús y dice que impide que yo sea bautizado Felipe le dijo si crees bien puedes como le dijo Felipe si crees bien puedes si crees que Jesús es el hijo de Dios bien puedes escucha esto este hombre quería estar dentro y no fuera de Jesús y a él se le explicó el misterio bíblico de lo que es ir a las aguas de lo que es estar en Cristo Jesús y él dice yo quiero bautizarme pero porque muchas personas le tienen miedo al bautismo porque muchas personas tienen un concepto errado erróneo de lo que es el bautismo porque muchas personas creen que al levantarse de las aguas creen que ya van a ser perfectos hay personas que dicen yo no me bautizo porque cuando yo me bautice yo tengo que ser perfecto déjame decirte una buena noticia para que descanse tu alma después del bautismo sigue un proceso de vida de cambios y escucha se vale fallarle a Dios se vale caer se vale tener una recaída en un área donde fuiste marcado por las tinieblas donde tu carne estuvo tanto tiempo viviendo acostumbrado allí se vale fallarle a Dios es decir ahora al creer correctamente no me bautizo porque yo voy a ser perfecto me bautizo porque en Cristo en Cristo ya delante de Dios yo soy perfecto gracias por ese amén no es mi mérito ni mi propia fuerza ni lo que yo puedo lograr fue lo que Cristo logró por mí es que hay gente que es tan santa que su santidad los aparta de los demás no me toques porque me vas a contaminar anteriormente andaban revolcados en el mundo haciendo lo que no le agradaba a Dios ahora no quieren ir al mundo porque se pueden contaminar son muy santos y de nuestro Señor Jesucristo que decían que él era amigo de qué de pecadores este es amigo de pecadores este anda con los publicanos Mateo los que cobran impuestos mira se metió en la casa de Simón se metió en la casa de 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 saqueo de esa casa me sacó el Señor a mí cuando yo era un ladrón un embustero un pornógrafo un adultero un lascivo Dios tuvo misericordia de mí y se metió en esa casa y me entregó una nueva vida en Cristo Jesús muchos tienen una creencia errónea no yo no me bautismo porque no me bautizo porque si yo me bautizo entonces tengo que comprometerme con Dios tú no te bautizas para comprometerte más con Dios tú te bautizas porque ya tú estás comprometido con Dios tú no te bautizas porque tú le vas a entregar tu vida a Dios tú te bautizas porque ya tu vida es de Dios y lo segundo que tenemos que hacer es arrepentirnos y bautizarnos en Cristo Jesús Hechos 2 38 dice arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados arrepiéntete y bautízate cambia de actitud cambia tu manera de pensar vuélvete a Dios es decir una vez sale de allí con una nueva identidad no apliques los estándares de tu antigua vida a ti ahora lo que tú tienes que aplicar es lo que Dios ha dicho de ti y aunque te sientas en momentos débiles tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cuando tú sientas que no te tienes fuerza y que la situación es muy dura entonces tú aplicas los estándares de la nueva vida que Dios te ha dado y tú dices diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy amén así que yo quisiera invitar aquellas personas que se van a bautizar este fin de mes en la programación que tenemos en la iglesia quisiera invitar aquellas personas que sienten la necesidad de estar en Cristo porque creen que están fuera de él a tomar una decisión de fe esta mañana Pコ I P&P P P P P P Gracias.